Yo creo que la defensa de Fujimori no ha tomado en cuenta esta disposición, esta resolución de cumplimiento del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está queriendo al caballo de Troya decir, ¿sabes qué? Ejecutemos la sentencia que la Corte dice que no se debe implementar en el país. Creo que la mejor forma de establecer si el señor Fujimori realmente tiene una enfermedad grave y terminal, degenerativa y demás, es plantear a otros aviascorpos, porque el que se ha dado está viciado, el que se ha dado está viciado porque el señor Fujimori se está muriendo hace muchos años y sigue vivo y sigue yendo hasta un spa. ¿Quiere que se muera? No, quiere que se muera, no. ¿Quiere que se muera? Mira, dos criminales, y en eso mucha gente no va a estar de acuerdo, dos criminales condenados por delitos graves como son Fujimori y Abimael Guzmán Abimael Guzmán se murió en la cárcel y nadie dijo nada. ¿Tú crees que haces, que puedes hacer un signo igual entre Abimael Guzmán y Alberto Fujimori? Ambos están condenados por autoría inmediata. Pero los dos tienen el mismo nivel de responsabilidad sobre lo que vivió el Perú. De acuerdo a la justicia, a cómo se les ha condenado por autoría inmediata a ambos, y ya no va a decir el doctor Paco Castillo que también le pusieron la sentencia para condenar a Abimael, lo mismo que en el caso Fujimori. Es diferente, fíjate, para que el pueblo entienda lo que dice mi colega Juan José, totalmente distinto, oiga, poner en el mismo nivel de condena o de autoría Alberto Fujimori, el expresidente por 11 años que nos libró del terrorismo, que nos sacó del atolladero, que nos sacó de la situación de parias que vivíamos en el mundo y por eso el Perú es lo que es hoy un país que mucha gente de afuera mira con respeto la moneda más sólida en el país. Pero, en fin, poner a Fujimori en la balanza junto con Abimael es de verdad un insulto a la inteligencia nacional. ¿Sabes por qué? Porque no se trata si uno es autor mediato y el otro también es autor mediato. No, amigo Juan José, se trata que Abimael fue un terrorista confeso.